hace una declaración de bienes de más de 4 mil millones de pesos entre todas sus pertenencias y negocios. Entonces tenemos un presidente que si él sigue con esa misma tesitura no tiene necesidad ni siquiera de cobrar un sueldo como presidente de la República. Sabemos que históricamente los ministros ganan más que los presidentes, el Banco Central, la banca, la finanza, el Banco Reserva, todas esas personas, esos funcionarios ganan en viáticos y en cena y en chelcha y en vino, gastan más que el sueldo del presidente. Y eso es histórico, eso no es del pasado ni del pasado, eso es histórico. En nuestro país donde el erario público es como un botín donde se puede repartir donde una cuchara que, porque es una cuchara aquí en Pekín y en el Palacio, me cuesta a mí 30 pesos, yo compro una cuchara que cuesta 50 mil pesos. O sea, eso es lo que se ha visto hasta ahora. Vemos eso, un mensaje bastante claro. No es un presidente pobre, no es un presidente que necesite el Estado para vivir, no es un presidente que va a ver el Estado como su futuro financiero, el de proteger a él y a su familia, porque eso es un legado familiar, toda esa declaración. O sea, que ni su esposa, ni sus hijos, ninguno de ellos necesitan atrapar el dinero del Estado para hacerse, para secuestrarlo y serlo de ellos. Como hemos visto, donde hijo, cuñado, hermano del cuñado, cuñado y contracuñado de todo el mundo, se ha llevado el Estado en sus uñas y no hacemos nada, ni decimos nada, ni hasta ahora. Y hasta ahora no ha habido o no hay una sola sentencia de maversación de fondo en nuestro país desde hace más de 30 años. Todo se queda en el periódico, todo se queda en el rumrum, en el pensamiento, en el dolor de cada uno de los dominicanos que ven como personas que... Y más duele cuando hay personas como nosotros, tú y yo, Víctor, que tenemos 30, 40 años trabajando, y cada vez que vamos a comprar un mísero vehículo de menos de 2 millones de pesos, o menos, hasta menos de un millón de pesos, tenemos que hacer una silla en un banco de 2 y 3 horas para que no hagan un préstamo. Sin embargo, estas personas llegan al poder y en 2 o 3 años, 4 años, ya tienen de todo propio y casa, querida, autos flujosos. O sea que es fácil de saber de dónde viene ese dinero, sabiendo que nuestro país, ¿qué te puede decir? ¿Qué no se puede saber si esto es cualquier corredor bueno como Félix Sánchez sale corriendo y sale de la isla de tan pequeña que es? O sea, esto es así. Yo creo que el presidente ha dado una buena muestra. Sus ministros tampoco son gente pobre, porque el ministro de Agricultura acaba de hacer una declaración de 800, un millón de pesos. Oye, Víctor, ¿eh? Bueno, eso no es, el individuo no es pobre. Así lo hicieron el ministro de la Presidencia, así lo hizo el ministro de Defensa, así lo ha hecho el ministro de Administración de la Presidencia, así lo ha hecho el ministro de Hacienda, así lo hizo Educación Superior, así lo hizo el ministro de Medio Ambiente, así lo hizo el Ministerio de la Mujer. O sea, sus funcionarios principales no entraron en chancleta. Bueno, en ese mismo orden, yo quiero brevemente, y es que eso que tú señalas, y eso que ha hecho el presidente de la República, que cumpliendo, ¿verdad?, con un mandato, con la ley, pues hizo, presentó su declaración jurada de bienes. Entonces, podemos decir, en fin de semana, en los que va de semana, él, junto a otros funcionarios del gobierno, y el presidente Luis Abinader, pues, en su declaración, declara más de, una fortuna de más de 4 mil millones de pesos, conjuntamente con otro funcionario también, hiper millonario, ¿verdad? Y como tú señalas, es una persona que va al gobierno ni con la más mínima necesidad de servirse, sino de servir. Ahora bien, como diría nuestro amigo Alberto Vázquez, ojo con eso. Lo que yo espero, y así, esas son las expectativas que nos hemos creado del gobierno de Luis Abinader, es que esa bonanza, esa lujuria, en cuanto a la fortuna que posee tanto el presidente Abinader, como unos 5 o 6 funcionarios que están a su alrededor, que también gozan de muy buena posición en términos económicos, que esa bonanza no le permita cegarse, no le permita impedir que ellos puedan ver la necesidad que tiene este país. Claro. Que esa fortuna y esa muestra que da el presidente, dando ejemplo, a que los otros hagan lo mismo que él, que digan esto es lo que yo tengo, estos 10 millones, 15 millones, con esto que voy a entrar, para que en 4 años o en 2 años, cuando usted tenga que entregar la función en la que hoy está siendo designada, usted pueda decir con esto entré y con esto salgo y que tú puedas salir con la frente en alto. Eso es muy bien, excelente, así debe ser. Ahora bien, reitero, que esta situación privilegiada en términos económicos que usted tiene en el país o que ustedes tienen, no lo segue, o sea, no le permita impedir ver las necesidades que tiene este país, aprovechar esa tranquilidad que le permite la posición donde están, no solamente como presidente, sino en términos económicos, le permita, sobre todo, trabajar con mucho mayor entusiasmo, ya que Dios me dio la oportunidad de estar en esta posición en términos económicos, en términos de poder político en el país, eso es lo que me va a permitir a mí entregarme en cuerpo y alma a los principales problemas que tiene este país. Yo espero que eso sea una fortaleza, que de hecho lo es, el hecho de que nada le preocupe más que intentar resolver algunos de los problemas que tiene este país, que históricamente no se han resuelto nunca. en otro orden, en serio, como decimos una cosa, decimos la otra, hoy precisamente el gobierno de Luis, de Luis, Rodolfo Abinadel Corona, Rodolfo Abinadel Corona cumple un mes en el poder, 16 de septiembre, y hoy se va a dirigir a la nación, asumo que es hacer, ¿verdad?, una especie de resumen breve, por el tiempo que tiene en el poder, bueno, yo me acuerdo que hará los anuncios que él ha hecho, darlo a conocer ya de manera formal y a partir de ahora pues ya en poner en marcha, ya en práctica y que se realicen o que vayan en pro de realizarse esas promesas y esas acciones que él ha implementado en estos 30 días que lleva el gobierno, porque hay muchas cosas que le han causado ruido al presidente Abinadel y al PRM como partido en el poder que yo entiendo que hay que de alguna manera pues tratar de resolver o odiarla para que no sigan causando ruido, por ejemplo, dentro de esos ruidos que se han, que hemos visto en estos 30 días, comunizando por ejemplo con cuando Abinadel nombró a la diva al frente de la parte del palacio o de su gobierno y a su vez ahí mismo esto trajo como consecuencia que la hija, que el hijastro, que el nieto de Hipólito Mejía, que el otro, o sea, una serie de situaciones que han causado ruido en estos 30 días que tiene el gobierno de Luis Abinadel y entre otros el mismo caso de Winston Arnold designado al galerado de Inapa cuando la ley te dice que tiene que ser ingeniero civil para eso, entonces, pues tal vez eso no fue lo que impactó el proyecto que se somete a la Cámara de Diputados con el objetivo de cambiar los procedimientos para nombrar a Winston Arnold. Situaciones como esa han causado cierto ruido y yo entiendo que una locución del presidente cuando no se va a referir nada de eso fue en el día de hoy haciendo una especie de resumen de lo que ha pasado, las acciones que se han ido tomando en estos 30 días yo creo que es algo que le va a favorecer bastante porque todavía todavía mantenemos y ojalá podamos seguir alimentando esas expectativas que nos ha creado la la toma del poder de Luis Abinader como y el partido del revolucionario moderno así que ojalá que las expectativas sigan creciendo y que estas expectativas crezcan ya poniendo en práctica esas acciones que la ha mostrado interés para que se hagan así que eso es lo que esperamos del presidente Luis Abinader que en el día de hoy va a dirigirse a la nación con el objetivo de digo yo de dar un informe de lo que ha pasado en estos 30 días ojalá que sea también sea un discurso sea una locución esperanzadora de manera que en pro de que se sigan resolviendo los problemas de este país sobre todo en medio de la situación de pandemia que estamos viviendo eso es lo que esperamos vamos Sergio Romero a otra pausa comercial y seguimos a regreso verdad con los comentarios de actualidad además de que nos faltan todavía compartir con ustedes los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy antes de en serio decía ayer que tú no estaba felicitábamos nosotros a la nuestra amiga Siomar Hernández quien fue designada encargada del plan social de la presidencia aquí en San Francisco muy bueno muy bueno así es que felicidades nuestra amiga y paciente nuestras felicitaciones a Siomar hay que haga una labor verdad en beneficio de esa clase de ver que realmente lo necesite vamos a la pausa y en breve estaremos de regreso con ustedes que Gracias.